Y seguimos con más noticias para ti, en tu edición digital y un hombre de California disparó contra una bebita de 10 meses enfurecido por el rechazo de la madre. Te hablo de Marcos Antonio Echartea, de 23 años, acosó a la mujer en una fiesta hasta que ella decidió marcharse. Entonces la siguió y abrió fuego a través de la ventanilla. Las balas hirieron en la cabeza a la pequeña, quien se mantiene en este momento en estado muy grave. El sujeto fue arrestado y acusado de intento de asesinato.